¿El café es bueno o es malo para el corazón? ¿Cuánto café podés ingerir sin riesgo? Te voy a contar los beneficios, pero también los riesgos basados en la cantidad de café que deberías tomar en un día. También te voy a contar curiosidades como cómo actúa tu cerebro al recibir el café, en cuánto tiempo actúa, cuánto tiempo dura en la sangre, qué hacer si tenés acidez o cómo podés mejorar esos síntomas. Te voy a contar la relación que existe entre el cáncer y el café, si eleva la presión, si debo tomar café, si soy hipertenso o si tengo arritmias. Es decir, todo lo que he investigado durante días y días sobre el café en aproximadamente 10 a 15 minutos. Hola a todos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Soy médico y cardiólogo. Empecemos. ¿El café es bueno o es malo? Bueno, depende de la dosis. Es decir, si nosotros nos pasamos de la dosis del café, vamos a estar más cerca de todo esto. En cambio, si nosotros tomamos una dosis adecuada de café, vamos a estar más cerca de lo que les voy a explicar enseguida. Y seguramente que se les viene la pregunta. Ok, doctor, pero cuánto es mucho y cuánto es poco? Se dice que una dosis aceptable de café es más o menos 400 miligramos de café. En términos prácticos, esto quiere decir que podés tomar entre tres a cinco tazas de café por día. Doctor, pero hay tazas más grandes y tazas más pequeñas. Bueno, la taza de la cual yo te hablo es la taza de 236 mililitros, la taza estándar y con una preparación también estándar. Incluso han salido estudios muy grandes el año pasado, en 2020 y este año en la Sociedad Europea de Cardiología, en la New England, una revista famosísima que muestran los beneficios del café a nivel de la presión arterial, la muerte cardiovascular, etc. Vamos a empezar a hablar entonces. ¿Cuáles son los beneficios del café? Lo primero que quiero contarte es que cuando vos tomas café no tomas solo cafeína, sino que tomas potasio, magnesio, vitaminas y otros u otras sustancias en realidad que son antioxidantes. Estas sustancias aparentemente están relacionadas con mejores resultados cardiovasculares. Se siguieron miles. Estoy hablando de casi medio millón de personas en un estudio. Te voy a contar enseguida durante más de 15 años y se vio que se morían menos. Déjame que te explico un poco más. Sin embargo, el café tostado contiene una sustancia que se llama acrilamida. La acrilamida es una sustancia que está relacionada con el cáncer. Seguro has leído decenas de periódicos que dicen que el café tendría una relación con el cáncer. Bueno, esto no se ha podido comprobar y nunca se ha demostrado una relación entre el consumo moderado de café hasta 400 miligramos, entre 3 a 5 tazas por día y el cáncer. De hecho, te voy a contar enseguida que los estudios, si bien sin fuerza de evidencia total, es decir, sin poder comprobar a ciencia cierta, pero con una fuerte tendencia a disminuirían el cáncer de mama, el cáncer de hígado, el cáncer de orofaringe. Pero antes de eso, déjame contarte qué hace el café en tu cerebro, la cafeína en realidad. Cuando nosotros ingerimos café, el café ingresa obviamente por nuestro sistema digestivo, llega al intestino, se absorbe, va al hígado y en el hígado se metaboliza. Una hora después de la ingesta de café, nosotros llegamos al pico máximo del café. El café se dirige a nuestro cerebro, pero antes déjame contarte que un 5 por ciento de la cafeína se elimina casi sin modificarse en la orina. ¿Por qué te cuento esto? Como curiosidad, has tomado café y has ido a orinar y has sentido que tu orina tiene olor a café. Bueno, es por este 5 por ciento que se elimina casi sin metabolismo. Una vez que el café llega al cerebro, tiene propiedades que mejoran la concentración, te permiten tener una respuesta más rápida y tomar decisiones entre comillas más acertadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le hizo test cognitivo, es decir, de respuesta y demás, algunos pacientes que tomaron café y otros que no tomaron vieron que los que tomaban café estaban más despiertos, más alarma y respondían mejor y más rápido. Esto no quiere decir que el café suplanta el sueño. No te equivoques. Podés tomar café para estar más despierto, más alerta, más activo, pero de ninguna manera suplanta el sueño. Un sueño reparador debe ocurrir si no querés tener daños a la larga. Pero te decía una vez que el café se absorbe, pasa por el hígado, la cafeína llega al cerebro. Imagínense ahora que estamos dentro del cerebro. ¿Saben qué sustancias? Y esto perdónenme los neurólogos que me estén mirando, pero nos hace un poco tontos, lentos y estimula el sueño. Hay una sustancia que se llama adenosina, que lo que hace es decirle a nuestras neuronas estoy cansado. Las hace más letárgica. Desarrolla una serie de respuestas cerebrales que nos cansa. Fíjense, la adenosina se une a sus receptores por esta porción que fíjense, es muy similar a la cafeína. Entonces, para la adenosina avisarle a nuestro cerebro que está cansada, tiene que unirse a su receptor aquí. Pero usted imagínense ahora que ingirieron una taza de café y que pasó una hora. Ahora la cafeína es la que se va a unir aquí y no va a activar este receptor que nos hace estar cansado, sino que lo va a bloquear. Cuando la cafeína se una aquí, la adenosina no va a poder unirse. Entonces no le va a poder avisar a nuestro cerebro que estamos cansados. De esta manera, el café o la cafeína nos mantiene activos, alertas y demás. Pero cuando nos pasamos, estamos con insomnio, irritabilidad. Ya te voy a contar. Pero fíjense, ¿les parece placentero tomar una taza de café? Porque existe otra sustancia que se llama dopamina. Está muy relacionado al placer. Es una respuesta de nuestro cerebro a algo que nos hace bien, entre comillas. Esta molécula se une a su receptor y nos hace sentir placer, entre comillas. Ahora, la adenosina, cuando se une al receptor o a uno de los receptores de dopamina, evita que la dopamina se una con mucha facilidad. Ahora, si es la cafeína la que se une al receptor de dopamina, permite que más dopamina se una a él. Entonces vamos a sentirnos más activos, más concentrados. Vamos a tener mejores respuestas y vamos a estar con más placer. Vamos a sentir ese placer del café a la mañana. Lo estás recordando en este momento. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo todos los días café? Bueno, la cafeína va a empezar a unirse a los receptores, pero estos receptores van a empezar a aparecer en mayor medida. Y doctor, ¿qué importancia tiene esto? Que voy a necesitar más café para tapar a la adenosina. Por eso cada vez necesito mayores dosis de café para tener el mismo efecto. Seguramente, cuando empezaste a tomar café tomabas una taza al día, después dos, después tres y habitualmente ahora tres, cuatro o cinco. Entonces lo que te quiero decir es el café genera tolerancia porque se aumentan los receptores. Cuando yo dejo el café, estos receptores empiezan a desaparecer y la tolerancia vuelve a desaparecer. Entonces, desde el punto de vista cerebral, ya dijimos más activo, más alerta, mejores respuestas, pero también disminuye la incidencia de Parkinson y Alzheimer. Y si bien esto no se ha comprobado absolutamente, muchos estudios demostrarían una relación de disminución del Parkinson y el Alzheimer, un dato muy importante. Doctor, cuando tomo café me duele la cabeza. Les voy a decir una cosa. Es paradójico. El café se utiliza. Nunca han visto la café aspirina, por ejemplo, que es café más aspirina. Bueno, el café potencia la acción de ciertos analgésicos como la aspirina, permitiendo una disminución del dolor de cabeza. Pero si yo me paso de la dosis, voy a tener dolor de cabeza. Entonces, cuál es la relación del café y el dolor de cabeza? Puede mejorar si en algunos medicamentos e incluso sola puede empeorar el dolor de cabeza. Sí, se ha visto una relación muy importante con aquellas personas que tienen migraña. Tienes migraña? Consulta con tu neurólogo si es recomendable que tomes café. Doctor, cuáles son los efectos digestivos del café? Bueno, el café es muy interesante para aquellos pacientes que son estreñidos, que le cuesta defecar. Por qué? Porque activa la musculatura del intestino delgado y el intestino grueso y hace que se mueva más rápido. De esta manera nos provoca una mejor evacuación, entre comillas. Muchas personas en su rutina diaria inician tomando café y yendo al baño. Ahora, si nos pasamos, qué ocurre? Diarrea, mayor cantidad de deposiciones, etcétera. Entonces controla la cantidad de café que tomes. Hace poco el estado de California, Estados Unidos ha sugerido que se ponga en los sachets de café o en los frascos de café que podría tener relación con el cáncer. Por qué? Por esta sustancia que les conté aquí la miedad. Sin embargo, esto nunca se ha podido comprobar a ciencia cierta y la mayoría de los estudios demuestran que no hay relación entre el consumo de café en dosis moderadas y el desarrollo de cáncer e incluso podría ocurrir lo opuesto. Parecería que algunos tipos de cáncer, como les dije antes, hígado, orofaringe, mama e incluso otros podrían disminuir con el consumo de café. Y fíjense que estoy diciendo la palabra podría porque esto no fue comprobado. Esto es una hipótesis con algunos estudios que permiten sospechar que eso ocurre, pero no confirmar. Ahora acá está mi parte. Como ustedes saben, soy cardiólogo y he estudiado muy bien qué relación tiene el corazón con el café. La pregunta que todos me hacen en el consultorio es doctor, yo soy hipertenso. Me dijeron que el café sube la presión. Puedo tomar café? Podés tomar café. Es cierto que sube la presión? Es cierto, pero en los primeros 30 minutos y cuando tomas de manera crónica, es decir, todos los días, no se genera un aumento significativo de la presión. Hay algunos estudios muy pequeños que muestran una variación de un milímetro de mercurio de suba de la tensión arterial. Ahora, lo que sí te recomiendo es no tomes café y luego te tomes la presión, porque recordá que en los primeros 30 minutos a una hora de ingerir vas a tener una suba pequeña de la presión arterial. Doctor, y esto puede generar daño? No. Cuando haces ejercicio, tu presión sube y no te genera daño, porque es transitorio y estimula el sistema cardiovascular. De hecho, se hicieron varios estudios muy grandes. Uno que salió en julio de 2020. Ustedes lo pueden leer. Ahora seguramente lo están viendo en la New England. Este estudio tomó más de 95 trabajos de investigación sobre el café y dijo lo siguiente en dosis moderadas de café. Estamos hablando de tres a cinco tazas. Los pacientes parecerían tener una disminución del riesgo cardiovascular, es decir, de la muerte del ACV, del infarto o la muerte de por cualquier causa. Hace muy poco tiempo en el Congreso Europeo de Cardiología 2021 se presentó también un trabajo observacional que no tiene la fuerza de verdad absoluta, pero sí una gran hipótesis que tomó más de 450 mil pacientes. Y les voy a leer las cifras para decirles exactamente. Este estudio mostró, porque no puede demostrar, sino mostrar que hubo un 12 por ciento de disminución de la muerte por cualquier causa, un 17 por ciento de disminución de las enfermedades cardiovasculares y un 21 por ciento de la disminución de el ACV. Cuánto tiempo siguieron a estos pacientes? En promedio 15 años. Lo que muestra este estudio es que probablemente sea muy seguro consumir café e incluso que probablemente haya una fuerte relación entre el consumo de café y el riesgo cardiovascular. La disminución de nuevo, esto todavía no puede confirmarse. Faltan más estudios. Saben que también mostró este estudio de más de 450 mil pacientes observacional. Ellos vieron en más de 30 mil pacientes que hicieron una resonancia del corazón. Perdón, estoy viendo la cámara y me queda al revés del corazón, que es uno de los mejores métodos para ver la estructura del corazón. Y si bien se pudo observar lo siguiente, esto no se puede comprobar, pero aquellos que ingerían café en dosis moderadas de 0,5 tazas a tres tazas diarias tenían un corazón más sano que aquellos que no consumían café. Es una gran hipótesis para estudiar a fondo, sobre todo para los amantes del café. Ahora, volvamos a los riesgos del consumo de café cuando consumimos mucho café o consumimos, consumimos cerca de la hora de dormir. Podemos tener insomnio, irritabilidad, temblores e incluso palpitaciones. Hay una relación entre las arritmias graves y el café. La respuesta es no en personas normales, en personas no enfermas. Es decir, vos podés consumir café si sos una persona sana. Doctor, y si soy una persona que tiene arritmias, en ese caso debes consultar a tu cardiólogo. Es probable que él te pida como mínimo que disminuyas la cantidad de café a no más de dos tazas diarias, 200 miligramos, 100 miligramos aproximadamente, o que directamente te suspenda si las arritmias que vos tenés son de riesgo. Ahora, no se ha podido demostrar la relación en persona sana entre el consumo de café y las arritmias, pero si ocurren palpitaciones, porque seguramente estarás mirando este video y dirás, pero cuando yo tomo café, el corazón me late fuerte. Es cierto, ocurre un aumento de la frecuencia cardíaca de manera normal, es decir, no arritmica, de un más o menos unos 10 a 15 latidos, como si estuviéramos haciendo ejercicio. Y algunas personas pueden percibir esto como que el corazón les late fuerte y rápido. Entonces esas personas que tienen muchas palpitaciones, nosotros sabemos que no tienen más riesgo de desarrollar una arritmia, es decir, un latido anormal. Pero si les molesta mucho, deberían disminuir el consumo de café o anularlo completamente. Dos cosas más. ¿Me puedo deshidratar tomando café? Es cierto que cuando yo tomo café aumenta la micción, así como aumenta la defecación, aumenta la micción, es decir, es un diurético natural. Voy a orinar más, pero el café hidrata. Cuando vos tomas café te estás hidratando y no se ha podido demostrar que el aumento de la micción provoque deshidratación. Doctor, y si yo tengo acidez y cuando tomo café me duele la panza? Bueno, deberías consultar con tu médico gastroenterólogo qué hacer. Pero una buena opción, aunque de nuevo consulta con tu médico, es tomar café expreso porque tiene un tostado, una característica distinta que puede caerle bien a tu estómago. Pero lo más prudente es consultar a tu médico. Por último, quiero decirles lo siguiente. Estamos hablando de 400 miligramos de cafeína. Hay muchas cosas, es decir, 400 miligramos por día que podés consumir. Además del café, muchas otras sustancias o productos tienen cafeína, como el té, principalmente el té verde o el té negro, el chocolate. Los energizantes tienen una cantidad espectacular de café, de cafeína. Perdón. Entonces, cuidado si consumís esto, algunos medicamentos, las bebidas de cola. Entonces vos podés consumir cuatro tazas de café. Pero en ese caso no podrías consumir energizantes, no podrías consumir bebida de cola, chocolate, etcétera, porque pasaría los 400 miligramos. Y si pasas los 400 miligramos, es más probable que tengas alguno de estos efectos secundarios. Las últimas dos cosas y los dejo. Recuerda seguirnos y nos ayudas mucho. Dale un clic, contanos de qué crees que te hablemos. ¿Por qué antes se pensaba que el café era malo? Bueno, porque se vio que aquellos pacientes en los 80 y 90 que tomaban café, fumaban más, tenían dietas menos saludables y eran más sedentarios. Entonces los estudios que se hicieron, como no se hicieron adecuadamente y no se alejaron estos confundidores, es decir, imagínense una persona que fuma mucho y toma café. Y yo digo que por tomar café se muere más. Es incorrecto porque en realidad se muere más por el tabaco y se ve que los pacientes que fuman más, que toman más café, fuman más. Entonces los estudios de los 80 y 90 estaban en lo que nosotros llamamos sesgado. Entonces habría que intensificar el apoyo para la disminución del tabaco. Y por último, recordá que no es lo mismo un café negro sin azúcar, sin crema, sin leche, con grasa que un café solo. ¿Por qué? Porque los beneficios del café aparentemente están en la cafeína, potasio, magnesio, en los antioxidantes. Pero si vos le agregas azúcar, si vos le agregas crema, leche y eso podés disminuir los beneficios del café. Entonces tené cuidado. Y por último, el café me hace adicto. Se vio que cuando uno le saca el café a las personas se pueden sentir algunos días más cansados, más somnolentos, con menos ánimo, etcétera. Pero no se vio que sean adictos. ¿Por qué? Porque no desean la sustancia fuertemente. Entonces el café no te hace adicto y en pocos días estos receptores de sobra del café y de la adenosina van a desaparecer y probablemente no necesites volver a consumir si lo que querés es dejarlo. Y ya hablamos de la tolerancia. Más café te va a hacer requerir más café. Si no tomas café, es probable que una taza te alcance para mantenerte despierto, alerta, etcétera. Danos una mano, seguinos, dale click a la campanita, dejando tus comentarios y te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.